Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Y el 171 hasta 176 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016, hay que leer el 172, que el 172 dice en qué momento es que se presentaría esa consideración fiscal. Una persona natural que llevó contabilidad y que va a declarar en el 210, porque es una residente que llevó contabilidad, entonces hace el 2517, pero no lo presenta, ¿sí? Si los ingresos brutos no se le pasaron de 45.000 UBTS, vamos a mirar acá el 172, ¿sí? 172, ¿sí? Del Decreto Único Tributario 1625 del 2016, dice, no están obligados a presentar a través de los servicios informáticos electrónicos el reporte de conciliación fiscal los contribuyentes que en el año grabado el objeto de conciliación haya no tenido ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 UBTS. Entonces, todo el que llevó contabilidad lo elabora. Y los únicos que están obligados a presentarlo son los que sus ingresos brutos, sumando renta ordinaria más ganancia ocasional, hayan pasado los 45.000 UBTS. Eso sí lo tienen que elaborar y presentar, ¿listo? Los demás que hayan llevado contabilidad simplemente lo elaboran y lo conservan durante el periodo de firmeza de la declaración. Para más información, acá en el portal, entonces, ya hicimos un artículo sobre el momento en que la habían publicado el prevalidador de ese formato 2517. Recuerden, por ejemplo, que los ganaderos, los productores de bienes exentos, pues, de bienes exentos del IVA del artículo 477, si tienen ventas grandes, ellos quedan obligados a llevar contabilidad, aunque sea para efectos fiscales, y por tanto, les correspondería también estar elaborando este formato 2517. Este material lo buscan acá en el portal como prevalidador del 2517, año grabado 2019, anexo al formular 210, fue liberado por la DIAM, ¿listo? Gracias por ver el video.